buenos días el último vídeo que hicimos los de la camarina en 2022 fue un salón de coches precisamente madrid y para variar empezamos en 2023 en otro salión de coches que tenemos un poco de vicio con los coches ahora estamos en el salón de otro y de competición una idea que fue nuestra hace muchos años que vino del autosport de birmingham de inglaterra se nos ocurrió y lo comentamos aquí con los organizadores de entonces de salones que había de coches de calle y dijimos oye porque no hacemos uno de competición aquí lo hicimos en avril ese primer año la magdalena luego nosotros ya nos vinculamos del tema porque no nos gustó el planteamiento que sería por los siguientes años pero ha continuado y aunque no llega al nivel que teníamos entonces de gente de fuera de atracciones como las que tuvimos de la presentación del coche de fombone de tm cosas así más llamativas pero sigue funcionando todos los años pues a nivel de coches regional y bueno que veremos luego por ahí y aquí estamos viendo un coche curioso no sé si será original o réplica pero es un laguna de los que corría en el británico de turismos en el btcc hace unos años la época de los super turismos que vamos a probar que vamos a probar y aquí lo tenemos y ahora de rebote y ahora sale también aquí y el yerno y dónde está la que estaba aquí ahora y laura ahí está bueno pues nada ahora ya salís no salís aquí en la camarina tarde o temprano siempre se sale aquí y por ahí viene Iván Iván este me suena mira lo me suena un poco este de sobre ruedas iba bastante por sobre ruedas sí, 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 a muy iba así iba, 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 sí, igual de joven y mira estos dos aquí estaban contándonos que efectivamente es una réplica pero muy muy bien hecha con material original este es el set de entrevistas donde este señor va a hablar de su libro como Paco Umbral y como no hable del libro yo vine aquí a hablar de mi libro que decía aquel y aquí va a estar con Goya Espartosa que va a moderar la charla y con Miguel Cuadrado que está allí también con su libro es el que ha hecho el libro de los 50 años del Fito el año de los libros de los 50 años anda, mira que tenemos aquí ahí está vamos a cantar el momento a camarera bueno pues preparados ya para que dentro de poquito este señor sentado como Miguel Cuadrado ahí vemos el vehículo de la FAPA pues el merchandising, ¿no? sí, un poco así de todo camisetas y demás mira, coches ahí por ahí mira, estoy viendo el Silver de Tiena Artigiello su campeón del estudio de montañas del año pasado ahí está también aquí tenemos aquí detrás el stand de la Charga Pro con las cintas que tiene desde hace ahí un montón de años, ¿no? sí sí y ahí está Luis liquidación 5 euros mira la caja entera, ¿no? me llevo la caja por 5 euros en el 205 de Capi-Side sí, en el 205 de Capi-Side sí, en el 205 de Capi-Side imágenes de la charga, por supuesto señor ahí está mira mucho histórico sí tenemos también el PRC de Javi esto también de Javi de España tiene las últimas temporadas las tres últimas consecutivamente 1, 2, sí probando 1, 2, sí aquí probando los micros aquí esta gente para la charla el libro 1, 2, 3, 4 aquí el señor Alonso probando 6, 7, 8, 9, 10 una por ahí vale, vale, vale vale otra por ahí buenos días bienvenidos al salón hemos abierto ya esta edición de 2023 ya veis que tenemos muchas menos restricciones COVID y esos recuerdos que ya no queremos ni pensar en ellos y vamos a empezar aquí en el set de entrevistas una presentación vamos a empezar con una presentación de dos libros de dos escritores no vamos a decir periodistas o vamos a llamarles simplemente escritores y de manera aficionados al mundo del automovilismo y en estos tiempos que no son realmente muy buenos para ciertas cosas ha tenido la valentía de sacar estas dos publicaciones que tenemos aquí cíclico entonces hay épocas de bajón y luego hay épocas otra vez de subir y es una especialidad que no va a tener nunca la popularidad que tienen los rallies evidentemente pero que tiene por contra una serie de gente tanto participantes como organizados como aficionados muy fieles muy constantes cambió poco yo creo que está en la misma línea cambiaron los vehículos lógicamente las velocidades las medidas de seguridad que son ahora impresionantes hay que ver hay que ver las primeras fotos de que estaban los aficionados en la carretera eran ellos los guardarraíles naturales los guardarraíles humanos entonces sobre todo en la seguridad en los medios todo eso cambió pero en esencia yo creo que el fito tiene esa no sé si ese halo esa historia de la prueba y yo creo que yo por lo menos lo veo como siempre con todas las novedades con todos los cambios lógicos que tiene a través de los años pero sigue en espíritu sigue siendo lo mismo otro libro cada año nos vemos aquí las caras porque has conseguido sacar otro libro seguimos todavía nos queda uno o dos según hablábamos la última vez en este momento estoy preparando el 60 aniversario el libro del 60 aniversario del Rally Princesa de Estudios que me encargó el Lampa después tengo el proyecto si es que llegamos allá tengo otros dos o tres libros en mente uno uno sería la continuación ya de de la colección del automóviles basturiano estoy el último libro fue hasta el 80 entonces llegaría la tengo el proyecto de llegar hasta el 85 entonces en el 85 ya terminaría tengo otro libro por ahí que es otra idea pero bueno esa la tengo que madurar más y sobre todo el que ya estoy en el es el el Rally del libro del Princesa de Asturias que tenemos que tenerlo en la calle sobre octubre llevando el campeonato de España de montaña y de vehículos históricos vas a estar en alguno de esos proyectos de esos libros que hablábamos de continuación para hacer ya un juego completo espero que sí proyectos hay ideas hay y lo que pasa que no puedo desvelar no obviamente pero sí si puedo deciros que con proyectos que tengo incluso alguno empezado ya hay uno de una biografía de un piloto estudiado muy querido y con una trayectoria extraordinaria y en eso estamos ya empezando a trabajar en él tenemos ya toda la recopilación gráfica casi recopilada y de resultados casi todo también y hay que empezar a escribirlo y hablar con él y luego tengo otro de relatos un poco de línea del primero que saqué de más allá de la línea roja que eran relatos de automovilismo variados de todo tipo de especialidades pues tenemos otro prácticamente la mitad escrito pues de un poco de línea de la sección que tenemos en la revista cromomotor gallega todos los meses de grandes historias de carreras pues hablar de ediciones concretas pues yo que sé de las 24 horas de Le Mans de la Targa Flor y de las escritas de las escritas bien de Iberápolis de la época de Mónaco de Fórmula 1 de las carreras más famosas más míticas pero contadas de una forma un poco como a mí me gusta más novelada más un poco buscándole no quedarte solo en la crónica periodística exactamente sino un poco más allá el lado más humano el punto de vista diferente ese estilo que sé que más me gusta y que por ejemplo del libro de la montaña lo tenemos cada año en lo que llamamos momentos los relatos así un poco más novelados de diferentes temas y luego en estos de la colección de la Ciencia Española pues hay planes también hay ideas hay un proyecto concreto que estamos ya pensando en él para este año pero bueno ese no podemos contarlo todavía pero creo que si sale adelante pues va a ser muy bonito también y no son 50 años son algunos menos pero una especialidad muy diferente a la montaña pero también muy atractiva pues ya lo conocéis a los dos el trabajo es riguroso el trabajo es fantástico y desde luego pues cualquiera de esos dos proyectos 14, 50 los que tenéis en la cabeza siempre pues será será muy recomendable de comprarlo si queréis hacerle alguna pregunta cualquiera de las dos personas que tenemos aquí están a vuestra disposición bueno pues cerramos entonces esta primera de las charlas agradecerles a los dos infinitamente que hayan colaborado con el salón en la difusión de sus proyectos y en el apoyo al salón lógicamente bueno pues muchas gracias y hasta luego después de la charla tenemos aquí Dani que creo que tienes ahí una revista una exclusiva mira el número uno esto es de colección bueno pues a ver aquí responsables de la revista contarnos ¿cómo te vaas? buenas yo soy Carlos y Ruth y Ruth contarnos hablamos de la revista esta pues son unos valientes porque la empresa se hace una revista a día es de valientes es simplemente mucha afición del tema del motor y luego mucho tiempo y es una revista que es en papel va en papel y en online y en online es gratuita cualquiera puede entrar en la página web de la revista y en papeles en suscripción y simplemente pues el bueno el que me gusta a lo mejor es la revista que yo me compraría si te lo recordas es muy dedicada al tema de clásicos y de competición y luego el que la lleva es Daniel Domínguez que es una persona que lleva mucho tiempo en el tema de radio y de y de competición la obra magnífica es el libro que ha hecho Daniel y luego la camarita que lleváis los dos que es una pasada en todas las unidades en España ¿y dónde sois vosotros? nosotros de Salamanca ¿eh? de Salamanca ¿de Salamanca? mira, además tengo mucho cariño de Salamanca porque mi abuela era de Salamanca que tenemos pendiente el mismo nuestro museo tenemos un museo de coches antiguos que es el Museo de Historia de Automoción de Salamanca que es una visita obligada a quien le gusta la convención que el otro día en el libro comentabas que el primer campeón de Europa de Europa con una marca española primera que la gente no la conoce que era Nacional Pescara Nacional Pescara y que era un chileno y el... un chileno, sí con un coche español había un equipo no un chileno y un catalán los dos pilotos el que quedó campeón era un chileno y el que empezó al chileno un chileno me pillas ahora ya es raro, ¿eh? pillarlo pillarlo, sí acabo de pillarlo mira que tengo un artículo escrito de él además y ahí bueno lo tenemos fácil mira ya lo sacamos ahí está lo tenemos aquí lo tenemos ahí la enciclopedia lo tenemos aquí ese día lo encontramos el catalán es actor pero ahora no me acuerdo del nombre que hay un libro ahí un escritor chileno Fanelli que luego se hizo de la resistencia tío y luego de los fusilanos no, no, no esta es la historia ahí está la parte final del libro Juan Fanelli que era un chileno con un coche español con una ciudad de descara una marca catalana también que haya mirado el libro que empiece por el final si quiere ver esto porque si no va a tardar un poco en llegar son muchas páginas no, pero esto no hace falta leerlo desde así seguido esto puede ser de cualquier manera puede ser la mejor obra que se ha escrito en España de autogonismo deportivo sin duda yo no sé si si vas a hacerlo o vas a intentar hacer una de rallies o una de queremos queremos hacer más queremos hacer más pero bueno ya no depende como idea y como obra pues ahí sí creo que soy muy contrario a la Federación Española en este caso si le doy la razón a ti sobre todo y a la Federación de por haber promovido que una obra de San Luis Espíritu es una pasada como obra es una pasada ahí es es una pasada nos quedamos muy contentos porque te digo yo un poco hago no sé si lo decías tú la revista que yo me compraría yo también el planteamiento yo cuando escribo algo digo yo hago lo que a mí me gustaría leer exactamente entonces yo que quiero un libro yo que sé por ejemplo salió un poco la historia del mundial de rallies y me resultó muy decepcionante el libro y es el libro oficial del que va a todo el mundo yo quiero vale bien fotos preciosas pero yo quiero más quiero que me des todas las clasificaciones quiero que me des recuerdos de la gente quiero que me des batallitas como digo yo cuéntame quiero leer quiero leer también esto es la espasa calpe del y aquí es lo que buscamos yo siempre cuando le hice las presentaciones hago que para ti hay tres tipos de libros de coches el libro de consultas de datos el libro de ver fotos y el libro de leer historias y yo aquí quise juntar los tres si no he conseguido no pues solo los historias que te hay que decir pero la idea es esa y es lo que busco es lo que me gusta porque a mí me gusta leer historias y que me cuenten un poco más gracias a vosotros el mejor deporte del mundo que yo así lo considero la mejor afín del mundo es la del automovilismo porque es la única que no tiene es decir que un tío que le guste la ansia no pega a un tío que le guste Toyota que un tío que le guste la Fórmula 1 va a ver un rally del mundial y va a encantar también entonces no tiene es la única y también incluso para aquellos que dicen que es el deporte más injusto es el deporte más justo porque por ejemplo físicamente en natación alguien que tenga los pies muy grandes son las manos muy grandes o corra mucho en cambio el automovilismo y el deporte también en el término ahora que está muy bien la inclusión y todo eso pues es el único donde las mujeres pueden participar en igualdad y otra cosa más es el único que reparte riqueza por todo el territorio es decir tú vas a un partido de fútbol y los llevas donde se genera dinero es al lado del estadio simplemente y que nos cuesta dinero porque muchas veces tienen que ir con policía a proteger y tal un rally deja riqueza por todo el recorrido que hace entonces bueno yo soy un defensor de un trazo del automovilismo estamos aquí somos todos los frikis del tema o sea que no sé tener razón porque yo a mí me dicen lo de Bolulla de dónde está Bolulla y si no llegasen por la subida ni por no ser idea bueno eso es un tema que yo comento muchas veces también hablando también de cuando las instituciones públicas no apuestan por el deporte el tema de turismo yo hay sitios que si no es por el automovilismo no hubiera ido nunca y luego lo descubres y luego a lo mejor vuelves tú de vacaciones porque te gustó el sitio yo que sé hablo de ubrique a nivel nacional hablo de Castrillón aquí en Asturias de Castrillón de Boal de Boal perfectamente entonces el automovilismo tiene cosas muy y cosas peligrosas evidentemente que hay que cumplir y hay que pues tramitar adecuadamente que la seguridad prevalezca pero tiene cosas como deporte es el dominio de la técnica nos falta una prueba de la montaña y la covadilla o alguna de estas que vaya para el nacional o qué bueno tenemos aquí una de las organizadoras de la covadilla pues a ver no a ver la cabarina que va para la cabarina podemos todo lo que podemos pero aún así no es suficiente el tema de dinero es lo complicado es lo que hablábamos antes que a nivel de patrocinadores ahora está duro el tema de organizar está difícil pero bueno pues ponemos de nuestra parte todo lo que podemos y ojalá estuvimos a punto de tener una cerca en Cáceres pero fue por los incendios al final no se hizo ¿no? aquella por la zona de ese rally de históricos por ahí cerca también había sí pero una cosa en otra no se hizo tampoco además mira eso es una curiosidad que no he contado nunca que sale de este libro que no sale bueno hay que fijarse yo empecé a hacer números o sea números apuntar mis estadísticas que es muy fin que para esto la única comunidad autónoma española en la que no ha habido nunca una probacabando España de montaña es Extremadura ¿ah sí? es la única pues eh ya sabes eh sí además a mí me toca por mitad que soy mitad de extremeña pues es un reto aquí no tenemos que pedir dinero a ver a ver a la junta a la junta de Extremadura el presidente ¿a quién? ninguna en todas las demás en todas las comunidades ha habido al menos una en casi todas más de una en Extremadura nunca ha habido pues no puede ser tenía es que al ser solo dos provincias solo tenían mucha vinculación por ejemplo los rallies de Camarata España que han tenido como era el Vendimia pero no tenían no tenían tradición de montaña no tenían pruebas de montaña solo tenían pruebas de montaña muy poco regional y luego vinculadas el rally en la prueba de montaña que tenían está vinculada al rally de la Vendimia me parece o sea que yo te estaba llevando más terminada a ti de repente estaba emocionado son limítrofes sí sí ya 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 no sí pasé mucho que hice la mil en Cáceres y tuve que pasar por por Salamanca y eran nueve horas en autobús desde Cáceres hasta Oviedo en tres y pico ahora se llega a nada pero nueve horitas de bus o sea que pues a ver si en la cobatilla en una época que no esté muy frío y tal a poder ser ¿cuándo la tenéis ahora? ¿en qué fecha es? siempre es en septiembre en septiembre bueno en septiembre es si es a finales o a principios que puede variar mucho la climatología pero sí en septiembre además en septiembre por ejemplo hay un hueco en la Cáceres sí tenemos ahí y tal porque suelen venir pilotos estudianos sí porque no hay fútbol es habitual es habitual de allí de la subida como tía es una subida muy bonita que merecía ser campeonato de Europa por el trazado que tiene exactamente es que yo iba a decir es un trazado muy montañero de la cita europeo ancho, rápido muy ancho, muy rápido pero es una subida para vehículos de mucha potencia tiene mucha pendiente es una subida de pendiente de caballos más de ciclista ya ¿no? sí bueno es una zona de ciclistas en la Sierra de Verdad claro tenemos ahí y hay a los Eras bueno a Eras a Robert esos dos corren ahora aquí a pata por montaña pero vamos sí Roberto Eras ahí estaba dándolo todo para arriba bueno pues oye muchísimas gracias por seguir la camarina por esto que haya mucho éxito con límite motor vale y a ver a ver si conseguimos irnos ahí a la zona a hablar con la Junta de Castilla y León que hay que organizar ahí eso ¿no? vale muchas gracias estamos ahora aquí con dos personas con las que el año pasado estuvimos bastante a final de temporada y este año y este año espero que volvamos también y este año volvemos este año volvemos quedaron contentos sí yo creo que sí habrá que preguntar si quedaron contentos no marches si marches ven para acá mira ahí está Mari ven aquí ven aquí ven aquí y aquí va que nos cuenten ya novedades a ver de la plata esta subida la plata esta subida la plata esta subida la plata entonces aquí tenemos una organización que tiene su opinión subida la plata están aquí empezamos temporada y abrimos la temporada de subidas sí sí tenemos la plata el 9 de abril que ya sabemos que es el domingo de bollo pero bueno todos los años de la plata bueno, ponemos el bollo allí sí no hay problema y nada este año ya se puede decir porque ya lo pusimos va a ser un homenaje a Luisón ah, Luisón toda la plata va a ser un homenaje a Luisón ella se lo merece sí ella lleva años y sí entonces como considero que no son homenajes hay que darlos en vida no muertos porque si no el muerto no se entera no, no se entera pues entonces va a ser el homenaje a él el cartel es él y ya os lo pasaré para que lo pongáis y bueno esperemos tenerlo ahí también corriendo con el amarillo y bueno dando un poco de espectáculo que es lo que él mejor sabe hacer sí, sí, sí bueno, bueno antes Dani ya identificó el coche de Iván dice mira el coche de Iván que me anduvo llevando para adelante y para atrás el día de la subida exactamente fue mi chofer ahí de la sala como es del estudio de radio a la asistencia y de vuelta y te ayudo también bueno quedasteis contentos porque bueno hubo problemas pero al final todo salió y el caso es que repetís que es lo importante con mucha ganas repetimos con mucha ganas y volvemos a repetir con la camarina que más queréis sí, sí y con la radio ¿no? hacemos ahí como hicimos como hicimos el otro día me decía uno estaba a las 6 de la mañana haciendo ejercicios y de repente veo que estás ahí que sales ahí en Bings poniendo no sé qué de un autobús urbano dije en la plata fue la subida de la plata o el fuego o la plata este año también tendremos el autobús está el autobús ahí también tendremos el autobús venimos ahora de la reunión de la federación o sea que sabemos que teníamos el autobús en la plata bueno y aquí tenéis el salón de competición tenéis ahí un stand para vender los productos que la plata del 2022 para empezar con nuevos con el 2023 que va a ser camisetas también etc pero todo pues nada oye encantado de veros gracias hasta luego bueno precisamente aquí está lo de la suena plata que en la zona del stand de la plata y ahí mira los de la plata mirando esta mira que bien aquí con el merchandising ¿eh? ¿qué tal aquí? muy bien aquí pasada la mañana bien ¿no? bueno y aquí está más caliente que fuera ¿no? mejor mejor hace mucho frío ¿eh? aquí bueno cuando lleváis un ratín ya pero fuera está más bueno venga nos vemos hasta luego ahí está aquí la réplica de de y aquí así el señor las pide circuitos que lleva a Peñacova el camino de corazón cuando lo llevaba incluso la forma de corazón que llevaba a Peñacova acá va todo España hace 20 años aquí maquetas y coches de escala está en pequeñito y mira más con la asistencia muy originales con la asistencia con la asistencia de gran coche camarina ahí está con la asistencia y todo mira ¿qué tal? ¿todo bien? ¿qué tal? y mira y aquí coches veteranos tenemos uno que hace tiempo que no volvemos a correr es el BRC que era de Jairo que era de Luis ya todo decorado con los colores de Alupex un stand de las cubriajes con estos clásicos preciosos aquí el anuncio de este rally Costa Cantábrica este es un coche muy poco visto es este ahí está te podría dar gallos si no lo puedo llamar pues son en 50 años de que no se encuestan en alguna carrera creo que copajes de robinidad con los cuatro pruebas ¿no? que tienen casi también de los últimos tiempos oh y este me acuerdo yo ¿eh? sí, sí de los de los García los que atrevía sí tiene época tiene época sí pues nada esto es aquí por aquí que había coches clásicos Asturias más de miniaturas por aquí parches de esos mira estos que llevo yo por aquí de Lotus son de aquí macho un año de muchísima nieve que ganó Nicolás con el Porsche 911 y luego quedaron segundo y tercero los 65 alpine grupo 2 como este que se vende por cierto mucho bonito y aquí el Fiat Punto con decoración muy muy nostálgica recuerdas cuando vino aquí a Asturias en el 86 a correr el príncipe mira es el de Nacho Madrera bueno pero esto lo veremos lo veremos en Riva de Seña seguramente en el de Clásico que serán los clásicos el día 18 de febrero 18 de febrero 18 de este mes que es ya memorial Pancho eso es allí aquí los Subaru allí están donde estuvo antes Dani de charla y y por aquí pues tenemos un alpine y otros modelos la normal de Dani es formoso que veo que le ha quitado la decoración o sea que igual este año es verdad el diseño nuevo que ya no es de rosa ¿no? veremos a ver este año un momento blanco ¿qué color que lleva? ahí está la de Dani es formoso muy bien tenemos aquí un coche que vimos y tenemos a competir de eléctricos el de Neko Konde el campeón de la Copa Fiat ahí está vimos en dos pruebas en Coruña y en Bilbao ese ve Neko Konde y Ser el Messi están de blendio pero estos coches son de todos de blendio que no era autogomas antes aquí tenemos el celos en su día y hablando de gomas allí tenemos gominolas mira autogomas y allí gominolas y demás y bueno aquí bueno antes veíamos ahí Ricard que es de homologaciones allí y aquí tenemos homologas tour ahí está homologas tour con este bueno por aquí empezábamos antes y aquí seguimos y viendo este pedazo de aparato vaya para que te llevan a casa cuesta como un caracol vamos a ir uno de estos Dani para la camarera y vamos ahí un poco prestado para dormir bueno nada seguimos para allá que este lado no lo habíamos visto todo a ver por aquí el cauto que más Javi vi al coche que lo veíamos antes también así que luego por la tarde va a venir Javi impresionante aquí a comentar imagino ya su programa de este año mira aquí de dibujos de cuadros señor me lo vamos y aquí pues más miniaturas más miniaturas más recuerdos y más coches a escala más aquí hay muchos de estos hay mucha afición bueno yo en mis tiempos hacía yo mucho de esto pasa que ya quedé sin vista y sin pulso para decorarlo sí que tú también hacías de eso ya está y por aquí ya toda esta parte de aquí en un momento aquí hay algún coche más de JMD allí hay otros para los fríos ¿no? para que sí y no tan críos y no tan críos sí hay un samba aquí después un samba grupo B anda estos también son un poco vistos y este también es el auténtico que fue de Azcona Wilmayer el 106 y este samba como el que corrió Vilariño y también ya el desaparecido Alberto de mi padre en aquella copa ¿no? es que es la versión un poco este ya más potente el ensanchado el que son tierras sobre todo también el asfalto el de Mario aquí está el de Malvulina Sport sí señor y ¿qué más? por aquí y aquí Genito Báfi que mira tiene este simulador ¿sí? aquí los coches que tienen de alquiler también para competir el museo y circuito Fernando Alonso si pero no trajeron un coche no vino Alonso ¿qué trajeron? solo merchandising sí aquí a vender nada más claro podía meter un coche hombre por lo menos uno ¿eh? bueno mira trajeron aquella formación esto pega más aquella ¿no? el coche pintado pero va a ser de Alpine Alpine ya creo que hay más rollo con Alpine ya no sé yo no trajo tampoco ninguna hasta Martín por aquí nada ¿no? no sé para vender nada más sí solo para bueno solo este mira el car el car solo el car y aquel otro que ya sí señor ese es el museo la verdad sí son forretas bonitas son forretas de museo y bueno pues esto solo nos falta por ver esto de aquí que era lo de la pausa ¿no? food market la zona de comer la zona del papel que está más popular siempre papel papel y papel ahí lo tenemos esto que hay más gente todo esto la cola que dan pesicola bueno o coca cola no se lo quedan pesicola decía bueno pues esto ya tendrán que ir cambiando la decoración y poner un Aston Martin ahí me imagino que alpine ya no en fin es lo que hay y nada más ¿no? y esto el nano mira precisamente el nano no creo que tenga que ver pero no es el otro nano no creo que no y nada más y hasta aquí nuestra visita a las instalaciones del salón de la competición de Asturias la camarina es un poco aperitivo de la temporada ¿no? vamos a arrancamos aquí y luego ya la siguiente cita será lo que hablábamos el free clásico de Riva de Sella Memorial Pancho el día 18 de febrero ahí estaremos como estos últimos dos años haciendo speakers en la salida en traga premios en rompamiento hablando con los pilotos grabando un poco que nos cuente cómo fue cómo va esa prueba que este año batieron el récord de escritos nada más abrió la inscripción el mismo día ya se cerró con más de 100 o sea que espectacular sí, sí y estará entre otros Antonio Caldeira que estuvo en el Monte Carlo con un lancia de Stratos a ver qué nos cuenta que ya lo hizo más unos cuantos años desde que era bastante jovencito Antonio a ver qué nos cuenta de esa aventura ahí estuve yo también en 2006 no participando pero sí ya grabando y tal y es una pasada en fin bueno, yo en el asiento de copiloto no hacía tanto estuve sentado una vez pero nada más sí, y yo en el de piloto sí, yo en el de copiloto como Antonio Caldeira sí, yo en el de piloto pero sin pilotar oye, que ahí está la FAPA también que no lo habíamos dicho mira, ahí está el furgón de la FAPA y hay un vehículo también así también de la Polan FAPA claro Polan FAPA y creo que ya todo ¿no? sí no hay más el techo y hasta aquí está Comarina que estáis mal acostumbrados a dos horas y media esta igual solo dura 40 minutos bueno, si metemos todo lo de la tal con el robo que me enrollé y yo la charla como de costumbre bueno, a ver no sabemos lo que va a optar lo que sí sabemos es que aquí terminamos así que gracias como siempre por acompañarnos por estar ahí y el próximo 18 de febrero como dice Dani nos iremos hacia arriba de Sella ya arrancando la temporada que este año además tal y como están los calendarios vais a tener mucha camarina porque este año hay muy pocas coincidencias de fechas entre históricos y montaña con lo cual vamos a poder hacer prácticamente todas y eso es una camarina en cada prueba ya sabéis ya nos cambian fechas salvo hoy un fin de semana un fin de semana que sí pero bueno vamos a desdoblarlo igual no hay camarina en las dos pero bueno haremos lo que podamos y luego estamos trabajando para que haya sorpresas exacto estamos trabajando en ello tenemos una región de este mundo es muy importante ya os contaremos si sale la cosa bien si sale bien perfecto y si sale mal pues seguimos como siempre seguimos como siempre y ahí estamos vale pues nada muchas gracias lo he dicho estar ahí y os dejo con el salón ahí está me olvidé de hablar de Luis de Ribaña ahí está la chamba bueno ahí está ahí está comiendo ahora Luis ahí está vamos a ir a la comida no dejamos aquí y os dejamos finalizamos ya con los vídeos de la chamba ahí está chau